con la performance en esta Copa Sudamericana. Ya nos vamos a meter en Católica, tenemos un invitado el día de hoy, así que cuando llegue el invitado lo vamos a incorporar de inmediato, vamos a empezar a tener las primeras luces de lo que puede ser entre Católica Flamengo el día de hoy, realidades completamente distintas, creo yo, a las de en las que se dio el duelo entre Colo Colo y River, porque la Católica pasa por otro momento futbolístico, entonces creo yo pasa que las herramientas con las cuales va a tener que tratar de igualar las condiciones con Flamengo tienen que venir desde otro plano, ¿cierto? No jugar tanto de igual, igual, como vimos ayer entre Colo Colo y River, al menos así, creo yo, lo está pensando Valenzuela. Sí, yo creo que debe estar pensando lo mismo, porque se va a enfrentar a un equipo a otra potencia, estamos hablando de River, Flamengo, jugaron la final de la Copa hace poquito nomás, hace un par de temporadas, digo, y lo de Católica está ahí viendo la posible formación, que bueno, tiene mucha lógica, es repetir lo que hizo el fin de semana, claro, con en este caso con con el ingreso de Parot como central, y no y no como lateral como ingresó en ese partido, recordemos que quiso un cambio obligado por la lesión de de Ampuero. Después el el sostener a Orellana, que hizo un muy buen partido con, a ver, pasa que me quedo como como largo con el con el como que es excesivo a lo mejor decir un muy buen partido, porque Orellana nos tiene acostumbrados a otro a otro nivel, a un nivel alto en la en la selección y sobre todo en Europa, pero claro, para no venir jugando, el tipo metió dos, tres pases, o sea, hizo un buen partido, hizo un buen partido. Demostró que es una alternativa importante. Totalmente, totalmente, y creo que el sostenerlo también te permite que él vaya ganando confianza, recuperando nivel, tiene tiene categoría internacional, o sea, es muy importante que juegue. Disculpa que te interrumpa, pero pondría ahí a Orellana en un partido de esta exigencia, al tiro, al segundo partido de la vuelta. Esa es la formación. Es que sí, porque, porque el sacarlo es como volver a lo, o sea, si tú lo incluiste en el partido clásico, el tipo rindió, dentro de todo, por grandes pasajes, el equipo compitió, sacarlo es como, ¿qué mensaje le estás entregando? ¿Verdad? ¿No anduviste tan bien? ¿Ahora es que va a entrar del segundo tiempo? Yo prefiero, o sea, digo, desde la lógica de, de cómo generar confianza y a lo mejor lo que puede integrar el equipo, repetir, eh, y porque debe ser la lógica de de Valenzuela. Este equipo compitió. Eh, prefiero sostenerlo que cambiar. Eh, eh, Orellana, eh, tiene, tiene experiencia internacional, categoría, me puede dar un plus, y si se cansa, lo saco. Nada, yo yo veo que es mejor eso, a sacarlo, y y ver si en el segundo tiempo te puede cambiar el registro del partido, porque ya lo pierdes nuevamente, o sea, piensa también como en lo que puede, lo que puede, o visualiza que es lo que puede pensar el futbolista. Es verdad, muchachos, antes de seguir con esto, vamos a invitar al debate a un buen amigo de esta casa, por supuesto, que tiene que ver con con cada partido, por favor, hecho, te quiero pedir que nos ayudes con las formaciones probables, y luego el Pablo se quedó ya con la palabra en la punta de la lengua para bajar algo de de este Católica Flamengo. Sí, mira, eh, porque me llega una nueva posible formación, ¿Ya? Yo la que teníamos es con Sebastián, para que manejen las dos alternativas, porque es con Sebastián Pérez, el Catuto Rebolledo, hasta Buruaga, Parot, eh, Cristian Cueva, Juan Leiva, Fabián Orellana, Felipe Gutiérrez, José Pedro Fuenzalía, San Pedri, y Gonzalo Tapia, pero la que me aporta nuestro amigo Rodrigo Gómez, es con Pérez, el Catuto Rebolledo, hasta Buruaga, Galani, Galani, en la zona central, y Parot por la izquierda. Leiva Gutiérrez fue en salida de Orellana, Cuevas, San Pedri. Esto está bien interesante porque mantiene a Parot en su posición de lateral izquierdo, y prueba con Galani en la zona central, de ahí, está en la zona de defensa central. Está interesante la movida que plantea Rodrigo Valenzuela, que ya nos sorprendió. Es que tiene lógica, tiene lógica, porque ya Galani era opción de defensor central el otro día en el Clásico. Ha jugado ahí, y claro, no modifica tanto quizás esto de también de la fortaleza que tiene Flamengo, de mantener a Parot detrás de Cuevas, y Cuevas es un un agente ofensivo también importante, le da profundidad al equipo, entonces me parece que también está pensando no solamente en defender bien, sino que en poder lastimar a Flamengo de alguna manera. Claro, pero pero mantener la estructura con el ingreso de Galani me parece una apuesta. Es un riesgo. Una apuesta como para ganar un millón de pesos así. Me parece que lo de Galani lo de Galani entrando al equipo titular ya sería una sorpresa, en cualquier posición. O sea, si además lo poniste central, para agarrar a Gabigol, o sea, es un riesgo gigante. Yo, en mi en mi afán de ver el fútbol desde los años ochenta, yo pondría un segundo volante defensivo tradicional. El ingreso para mí de Ignacio Saavedra puede ser fundamental en estos partidos, en que tú sabés que los brazucas al medio te van a mover la pelota, y no sé si el ritmo de Gutiérrez de Oriana alcanza para el partido. Mi temor es una cuestión no de calidad, pero el ritmo. Es decir, Católica va a estar dispuesta a ir al palo a palo con Flamengo o de aguantar a Flamengo en la mitad de la cancha, sobre todo. Es verdad. Es verdad. Yo yo creo que hoy día va a ser un partido más cerrado de lo que la gente espera. Creo que también el cuadro de Flamengo es un equipo que que acaba va a venir a cerrar la serie. Yo creo que hay posibilidad incluso de que Isla sea titular, porque muchas veces los técnicos brasileños cuando enfrentan a rivales del país en cuestión, los ponen, los colocan. Por lo tanto, primero que todo, yo creo, sí, sí, pero yo creo que la Católica tiene que hacer un partido en disposición, en coraje, en intensidad, parecido al que inicialmente lo comenzó a a realizar con Colo Colo. Ir ahí, ir construyendo de a poco, viendo cuánto le aguantan los jugadores, apelando mucho al recambio desde la banca. Yo espero también que hoy día, por ejemplo, Tapia haga un mejor partido que no lo hizo bien este Colo Colo y y ver ahí las vulnerabilidades, pero estamos enfrentando a a un rival que está tres, cuatro, cinco escalones más arriba de Católica, entonces cualquier cosa que sea sumar, yo creo que a la Católica le va le va a servir. A la Católica, obviamente, que el resultado le importa y ganar un en una meta, pero yo creo que si mejor en el juego pasa, ya también va a comenzar a probar un sabor distinto para lo que viene, porque la clasificación tampoco se determina de manera taxativa en lo que pase hoy en San Carlos Apoquín. No, sin duda, es que esa mejoría en el juego, un poco lo que te decía también de Orellana, es, a ver, una cosa es, me voy a preocupar o me voy a ocupar en que no me hagan goles, en en defender, en competir, en anular a Flamengo, pero también en la recuperación del balón quiero lastimar, o sea, quiero llegar al gol, y y esa es una señal también del ingreso de Orellana, de mantener a lo mejor a Cuevas, en en no como lateral, sino que como como mejor me parece rinde, que es como un volante, un tipo que te da profundidad por la banda izquierda, en lo que estabas diciendo o proyectando, si es que colocas a Savera, a lo mejor hay otra modificación más, porque tienes que prescindir de otro volante, o de jugar solo con un punta, o de poner al chapa de lateral y arrebolleo sacarlo, hay hay varias modificaciones que a lo mejor no quiere hacer Valenzuela, porque si es consecuente con su discurso, el tipo quedó una no sé si satisfacción, pero una sensación de que el equipo respondió, respondió ante la adversidad, respondió ante un partido complicado, ante un rival que venía con otros pregaminos como Colo Colo, y que en el primer tiempo sobre todo me parece que que lo hizo de buena forma, después sí, las modificaciones, después Colo Colo terminó metiéndolo en el arco, pero también fueron jugadas puntuales, digamos, de de desconcentración que que le permitieron a a Colo Colo empatar el partido, incluso ganarlo sobre el final, y yo creo que en el global Valenzuela ha dado check, de hecho, a ver, hay más cosas buenas que que no. Hay hay un factor a considerar que creo que que no es menor, que no es menor, y que ayer de cierta manera se evidenció también en el partido de Colo Colo River Plate, pero creo que hoy puede ser aún más, siempre nos hemos acostumbrado a que los equipos brasileños son los buenos para pelota, que son muy técnicos, que que tienen una calidad futbolística que es tremenda, eso no lo vamos a descubrir ahora, pero me parece que le han sumado una y principalmente este Flamengo y Palmeiras de los de los últimos años, una potencia física que marca mucha diferencia. Si ayer River marcó algo de diferencia física al final del partido, me parece que la potencia de los brasileños es aún mucho, mira, lo que estoy diciendo, mucho más grande que la de River Plate. River Plate lo equipara en lo futbolístico y en lo táctico, pero me parece que 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 Flamengo tiene una fortaleza física que te puede marcar mucha diferencia, y creo que eso eso esos factores también son para considerarlo eh en el desgaste que va a hacer, en el pressing si te que que va a hacer, porque lo digo, lo lo decía Albasa, el otro día te alcanzó, no sé, sesenta minutos, y después Católica se fue quedando sin pierna, y en un partido así de Copa Libertadores, también es importante, entonces, en momentos, si te tienes que replegar, te vas a tener que replegar, en momentos, si vas a ir a hacer la presión alta, la vas a tener que hacer, pero manejarla en la justa medida de que de que de que no corra un riesgo, eso se hace, y y los técnicos lo tienen que preparar. Es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, y esperemos tener un gran partido el día de hoy, con un buen marco de público, sin problemas en los accesos, con una católica que 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 recupere ese ese ADN, y que tenga también a una orillana, estoy seguro, como dice Baza, que no va a alcanzar a estar todo el partido, pero al menos los minutos que esté, puede aportar también variante a un fútbol que que en este minuto no pasa por su mejor momento, pero que dio señales de un de un reflorecimiento ante ante Colo Colo en el clásico, y en eso nos apoya para pensar de que esto va a ser un partido algo más disputado, porque antes de eso, en realidad, uno no le daba muchas chances a la católica ante un Flamengo que, ojo, tampoco ha tenido Pablo la temporada más regular en el brasileiro, por lo tanto, uno reconoce lo enormemente superior que es, pero si uno analiza los resultados también tiene algunas dudas. Sí, sí, claro, Flamengo no llega en 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 su en su etapa ideal, pero claro, cuando tenía esta calidad de jugadores, tú sabés que tienen esa noche en que reflorecen estos tipos, y fuiste, cooperaste y y te comiste una derrota. Estaba mirando los números de Galani este año, cinco minutos contra Higgins, cuarenta y cinco contra la Serena. Eso es lo que ha jugado Galani en en la temporada, entonces tú decís. Jugó en la Supercopa también y fue bien cuestionado. Perdón. Que jugó en la final de la Supercopa ese partido con Colo Colo y fue bastante cuestionado, son los otros minutos que entonces tú decís, claro, tú decís, es ese el momento de Galani, yo creo que no, y yo repito, todos a defender el arco, segundo volante defensivo tradicional, metámonos atrás. Yo creo que también un factor puede ser el estaba pensando en la altura, en el juego, porque estaba hablando tú del de la fortaleza y todo, pero claro, no sé si ahí piensa, paró como central, pero juegas por, y rebolleo dos laterales muy bajos. Galani, si bien no es su posición, pero ha jugado ahí, seguramente hay cosas que uno no ve, tipo entrena, a lo mejor le dice, a ver, está, está fuerte, qué sé yo, es más rápido para los cruces, y mantiene Zaparot, otro fuerza. Por altura, el único que es más bajo es rebolleo, juego aéreo, a favor, defensivo, no sé, creo que ahí también pueden haber factores que pueden determinar la inclusión de de Galani en desmedro de de otro futbolista, y y no sacar a Parot de de esa banda izquierda. Bueno, muchachos, lo mejor para Católica el día de hoy, y lo mejor también para nosotros, nos vamos a reencontrar mañana a la ZM, usted sigue ahora con el mostrador en la clave, y de fútbol, por supuesto, acá en RedGol en la clave, y en RedGol.cl, hablaremos cada vez que nos corresponda, que esté muy bien, chao, chao.